El huracán Cristo que desató el presidente Petro con designación de nuevo Ministerio del Interior. Los vientos políticos están arrebatados por la llegada de Juan Fernando Cristo a la cartera política. Y por hablar de Constituyente después de verla enviable, que la política es el arte de lo posible, que ha demostrado con la más reciente afirmación del designado Ministerio del Interior, Juan Fernando Cristo sobre empezar a convocar una Asamblea Nacional Constituyente después de haber asegurado hace pocas semanas que esa propuesta del presidente Gustavo Petro es una mala idea. Otros aseguran en la actualidad que la política es dinámica. Y esa aseveración tuvo un buen ejemplo con la afirmación del entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos. Las palabras de Cristo apuntan a que una constituyente ya no estaría en las cuentas del presidente Petro para lo que queda de su mandato, sino que el tema lo seguirá agitando el jefe de Estado hasta convertirlo en la bandera que enarbolará el candidato del Pacto Histórico para las elecciones del 2026. Pero como la política es el arte de lo posible, tampoco se puede descartar que insista en que eso ocurra su mandato. También se puede descartar que insista en que eso ocurra en su mandato y la ficha clave para lograrlo sea el nuevo Ministerio del Interior. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad en las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo.